¡Aquí estoy atrapado! 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 ¡Cierto! ¡Aquí estoy atrapado! 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 ¡Pablo! ¡Tome leche para que pueda cremar! ¡Oh! Tome más... ¡Tome más leche para que pueda cremar! ¡Tómas de toda! ¡Ah, ya! ¿Dese cuenta de mucho? ¡Sí! Les voy a llevar a mi papi, cuando se tomen esa leche, el coquín, el violín, les tengo que llevar al sueño para vomitar. Y el vuelo se apuente, el pez tocando. ¡Ah, ya! Si vea, así la pusía Entonces ponía la vaca aquí Y pum, la lanzaba para allá Y así no es como se lanza ¿No lo grabó? No ¿Por qué? Amor Usted ya me grabó Yo no quiero No me grabes ¿Por qué? No quiero Y el juicioso es que es Tomás y mire El más juicioso es Pablo que usted ¿Vamos pues? No Vamos, vamos ¡No! No me ganes Pablo ¿Cómo usted el jevito? Yo quiero esto Yo le voy a ganar Tomás Aló Hola Bien, mi amigo Hola Sí, ya te la paso Chao Tomeme de la El No No, querido Todo bien, usted La abuela no se trajo chichas Pérenseme La abuela está viendo los pijones Pero yo no quiero A mí sí me gusta Tengo la cabeza La abuela está viendo Además, la abuela está viendo los pijones No me gusta No, 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 no Ella está viendo los pijones Guarú No, no, no No, no No, no Me gusta No. No, no No, no No, no No, no No, no No, no Hola ¿De la millora? ¿De los que ponen ahí? Yo quiero, yo quiero... Dale, traje esto. ¿De quién es? A usted y Tomás y la abuela. ¿Y qué traen ahí? ¿Qué traen ahí? ¿Quieres qué traen ahí? ¿Qué traen ahí, Robín? Me caticó, son unas tapitas. Hay gatitos y gatitas. Yo quiero gata. Fabín, de esta prenda. Yo robé usted porque no trajo a Coqui. Papi, te toca a usted un perrito. León. Un león cachorro. Ah, dulce, da. ¿De qué quiere? Papita de limón. Hay papitas de limón. Y yo quiero... Yo... Yo quiero... Papita de limón. A usted le gustan. ¿A usted no le gustan? A usted. A usted. Las trae a usted. Las papitas de limón son para usted. Y yo traje unas papas de marrano. Papas de marrano. Y yo así y cuando el papá no le dice, me reí. Sí. 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 Oiga, cayó. Vea, yo les pate. No las rie que juiciosos las comen. ¿Quién? ¿Quién? Oiga, tío Rodríguez. Ven. Venga, tío Rodríguez. Venga. Venga. Ay, tío. Toma. Tío Rodríguez. No. 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 No, no. Venga, no. No. No le cogí la suya. Solo quería una de las huesas para probarlas y las probé. Prove una sola ya. Y yo, y no más. Iguales, iguales. Como un carro. Iguales. Ay, voy al carro joder. Yo soy manita. Ay, soy una sirena. Ajá. Esa es una ballena. Ahora sí un pato. Y falta un cuacuac. Cuac, cuac, cuac. Ahora sí una sirena. Después un pez. Después un marco. Sí, yo, 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 yo. Ve a estar la sirena. La sirena. Ya me quedo de luna esta vez, esta vez. No me gusta eso. No. No me gustan los vallenatos. Nunca vuelvo a ver. A usted no le gusta los vallenatos. Ay, dime si no es cierto. A usted le gusta los vallenatos. Sí, sí. Ah, ya me dio. Ah, ya me dio. Dice, entre vosotros. Este está bien. Y era muy bonito. Ya bien para mí. Caminaré. Cómo me rante el fin. ¿Has encontrado? Quizás mi propio Pino. Se toca el delasito. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y era un viejito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.